Estimados estudiantes bienvenidos, avanzamos con el tema de historia del pensamiento económico ahora con el análisis de los precursores de la escuela clásica. La escuela clásica de acuerdo a los autores, a varios autores tiene su inicio en el año 1776 o se acuerda un inicio en el año de 1776 cuando Adam Smith hace su mayor, hizo más importante publicación la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones un libro que es un compendio de todas o de la forma más abstracta hasta ese momento de ver a la economía de estos países y se puede asumir que termina en 1871, año aproximado con las publicaciones de varios autores Stanley Jevons, Carl Menger, Leon Walras, sobre todo que tienen un análisis más microeconómico. ¿Qué antecedentes históricos de la escuela clásica podemos destacar? En estos años se habla mucho de la revolución científica, Isaac Newton hace uno de sus principales lanzamientos, su ensayo de principios matemáticos de filosofía natural y expone una ley de concepción física que es la ley de gravitación universal. ¿Qué características tienen estas leyes por ejemplo expuestas por Newton? Pues se basan en una evidencia experimental, es decir la ley de gravitación universal se lo aplica a diversos cuerpos físicos y resulta que a todos se les comprueba una misma ley, un mismo principio, un mismo comportamiento al ser sometidos a diferentes pruebas. Se toma evidencia por tanto experimental de este principio físico ¿no es cierto? Entonces hay leyes o existen leyes naturales desde el punto de vista físico ¿no? Y a ello se suma también este concepto de la estática que nada cambia a lo largo del tiempo ¿no? Que sería una forma de ver pues las leyes como están dadas ¿no es cierto? Las leyes no se inmutan ¿no? Son universales y no se las puede normalmente cambiar. Entonces ese es uno de los primeros principios ¿no? de la revolución científica. A ello se le suma entonces el tratamiento de lo que sería para la economía. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo marcha por sí mismo, la economía por sí sola va, dicen algunos precursores de la escuela clásica, es decir también la economía tiene esos mismos principios, tiene leyes que la están regulando ¿no? y que no son entonces necesario o no es necesario pues poderlas cambiar, poderlas inmutar, sino que simplemente son principios, son leyes que están allí para el comportamiento de las personas, con la conducta económica. Entonces al igual que las leyes que gobiernan el universo también en la parte social, en el comportamiento humano, existen leyes naturales ¿no? Surge obviamente todo esto de la escuela fisiócrata francesa que concebía la economía como un circuito ¿no cierto? Está conectada a la economía y hay principios que se están dando. ¿Cuál era este circuito? Los trabajadores productores de riqueza primaria, hay un incremento de la riqueza entonces los artesanos y comerciantes y pues los nobles y los ricos, la clase pudiente no hace más que establecer consumo ¿no cierto? Y todo esto se forma en un círculo que es un tratamiento propio de la escuela fisiócrata. A ello se suma entonces también y este tal vez es uno de los conceptos más importantes que es la revolución industrial. Dada aproximadamente entre el siglo XVIII y durante el siglo XIX, la característica principal de la revolución industrial es la aceleración del desarrollo económico. Se puede observar que la proporción de mano de obra ocupada en la industria crece en detrimento de la ocupada en la agricultura, aunque su productividad aumenta también la del comercio y la de otros sectores como las finanzas. Es decir ¿qué se pudo observar en estos años? Aquella población que estaba principalmente ocupada en las granjas, en la agricultura, en actividades del sector primario, comienza a desplazarse hacia las industrias y esto hace que la población aumente en esos sectores en el sector sobre todo en la manufactura y cada vez se pueda evidenciar que el sector primario, que las actividades relacionadas con la agricultura tiene una tendencia cada vez a ser menor. Se puede asumir también entonces que este desarrollo ¿no cierto? que el crecimiento de la industria a la larga va a repercutir en la calidad de vida. Es decir, si hay más desarrollo, producción manufacturera, hay más ingresos, a la larga se puede asumir que eso repercute también en, por ejemplo, mejores niveles de educación, mejores niveles de renta, posiciones sociales un tanto más acomodadas, repercute en salud ¿no? Eso es importante destacarlo como parte de estas características señaladas en estos años ¿no? El término revolución industrial se puede decir a Arnold Tony B como uno de los primeros que introduce el concepto de revolución industrial. Nos dice que hay un lapso muy breve que se observa más o menos entre 70 y 80 años de este pleno proceso de revolución industrial ¿no? ¿Cuál es la característica? Pues que inicialmente la revolución industrial se la observa en el Reino Unido ¿no? Luego se la puede observar en otros países como Francia, Alemania, España propiamente, en donde se puede ver esa misma regla ¿no es cierto? De que la revolución industrial, que las industrias comienzan a emerger y eso hace que los países también puedan comenzar a prosperar ¿no? Entonces estamos diciendo que si es que un país se desarrolla en su industria puede comenzar a tener procesos de crecimiento económico ¿no? Entonces es como una regla, ahí hay entonces un principio ¿no? que es factible aplicarlo a diversos países ¿no? si los países desarrollan su industria pues pueden comenzar a tener procesos de crecimiento económico ¿no es cierto? Paul Montauk en su obra la revolución industrial en Inglaterra particulariza la visión de revolución industrial, nos dice que una de las características es la división siempre creciente del trabajo, la expansión de los mercados, la adopción de inventos y procedimientos nuevos, parte de esto lo toman luego Adam Smith para hacer el análisis en sus respectivas obras ¿no? Entonces hay características de la revolución industrial como uno de los antecedentes de lo que sería la escuela clásica, división de trabajo, mercados mucho más grandes y un clima propicio para inventos y procedimientos nuevos. ¿Qué principios son importantes de la escuela clásica? Esto es importante revisar ¿no? La participación mínima del gobierno, recordemos nosotros los mercantilistas una plena participación del gobierno, los fisiócratas ojalá una mínima participación del gobierno y los clásicos nos dicen que sí, que efectivamente la participación del gobierno tiene que ser mínima salvo en temas de derechos de propiedad, alguien debe garantizar la propiedad individual, la propiedad privada, el cumplimiento de acuerdos comerciales, la defensa nacional, la educación pública tienen que ser actividades del gobierno nada más, el gobierno para los clásicos no debería ojalá intervenir en las actividades propias de la economía porque la economía tiene sus propios principios ¿no es cierto? La conducta económica en interés propio ¿qué nos dice? y lo dice el texto no es por mi cariño hacia los demás que pues yo trabajo ¿no es cierto? sino es más bien por mis intereses ¿no es cierto? el nos dice el carnicero no trabaja por querer que los demás se alimenten sino trabaja en función de sus propios beneficios ¿no? el manufacturero no trabaja para que la gente tenga esos productos sino que más bien el trabaja porque eso le va a generar beneficios hay una conducta económica en interés propio de acuerdo a los clásicos luego tenemos la armonía de intereses si todos buscamos satisfacer nuestros intereses individuales se sirven a los mejores intereses de la sociedad si yo trato de satisfacer mis intereses voy a ser más eficiente voy a querer hacer las cosas mejor y de la misma manera todos entonces hay una armonía plena de intereses para los clásicos la importancia de todos los recursos y actividades económicas otro principio importante los mercantilistas decían que el comercio es importante como actividad los fisiócratas decían que la agricultura es importante como un recurso de la producción los clásicos dicen que tanto tierra trabajo capital capacidad empresarial como sectores como recursos de la economía y los sectores como el comercio la producción las actividades como intercambio contribuyen a la riqueza de una nación ya no es sólo esto es lo que me hace rico sino que es todo el conjunto de recursos y de actividades lo que hace lo que puede generar riqueza una nación y finalmente las leyes económicas que son universales se aplican a todos y que difícilmente o de manera imposible se van a poder cambiar o alterar quienes fueron los beneficiarios pues a la larga el comerciante los industriales tienen una nueva posición como promotores de riqueza los trabajadores obviamente tienen procesos de explotación eso lo veremos en el segundo bimestre con la parte socialista pero de alguna manera mejoran su posición en comparación con el trabajador típico de la agricultura un trabajador industrial de alguna manera mejora su posición la revolución burguesa es decir el beneficio a la gente pudiente pues son una de las características de quien benefició la escuela tanto en lo político en lo económico en lo social en lo ideológico no cierto se posiciona la burguesía no cierto adinerada con una posición económica y social importante en estos estados de que forma fue válida o útil la escuela clásica o correcto en su época pues sobre todo por los mecanismos de mayor eficiencia el atacar un poco las actividades del gobierno por los problemas de corrupción el destacar todos los recursos para la producción y la fuerza de trabajo un tanto más urbana antes que en el sector agrícola es importante destacarlo y propio de estos años no cierto cuáles han sido las contribuciones más importantes de la escuela clásica se utiliza la escuela clásica es el cimiento de la economía moderna como una ciencia social las leyes de la escuela clásica son principios de la economía moderna actual en manuales de economía se estudian estos principios y no incluyeron el papel de cambio tecnológico y la relación productividad salarios por los propios años la tecnología viene en años posteriores pues no analizaron plenamente estos datos de la tecnología y como esta afectaba o mejoraba la riqueza de una nación bueno los precursores Richard Cantillon afirman que el tiempo y la dificultad de aprender un trabajo pues supone un mayor o menor ingreso para las personas no cierto hicieron análisis iniciales lo que es el valor real al valor del mercado la tierra también puede generar algunos flujos tanto para los agricultores como para el comerciante como para el propietario David Hume hace un análisis sobre todo lo que es el nivel de precios el cuando una economía pues tiene más dinero que es lo que sucede con el nivel de precios de una economía no cierto es importante que sobre todo esto hay que irlo entendiendo como elementos iniciales de análisis no cierto tanto Cantillon como David Hume hacen estos análisis iniciales que luego son tomados plenamente por Adam Smith que lo vamos a ver en las siguientes partes muchas gracias 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 gracias